Charanguito Matadores del Charanguito ¡Purito sentimiento! Corazón boliviano Sentimiento latinoamericano Canciones que llevan al corazón Para ti, chiquita linda ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Te hice mal, dímelo Tú que hice mal, perdóname ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Te hice mal, dímelo Tú que hice mal, perdóname Llora, llora mi corazón Sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo di Todo, todo, ya se acabó Llora, llora mi corazón Sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo di Todo, todo, ya se acabó Te fuiste una mañana de miércoles Para nunca más volver ¿Dónde estás? Julia Si me vas a extrañar Procura imaginar que vuelvo Porque será así Cantemos y bailemos Unidos de un solo corazón Toda Sudamérica Con los chicos de oro ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Te hice mal, dímelo Tú que hice mal, perdóname ¿Por qué te vas lejos de mí? ¿Por qué te vas? Dime por qué Te hice mal, dímelo Tú que hice mal, perdóname Llora, llora mi corazón Sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo di Todo, todo, ya se acabó Llora, llora mi corazón Sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo di Todo, todo, ya se acabó Siguen la voz, la magia musical de los matadores de charango ¡Vamos Ricardo! Llora, llora mi corazón, sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo vi, todo, todo, ya se acabó Llora, llora mi corazón, sufre, sufre mi corazón Todo, todo, yo te lo vi, todo, todo, ya se acabó Esta cintura, esta cadera, esta cintura, esta cadera Para la familia Yucra, familia Guzmán, familia Conreras Ahí está la gente de Villazón Tupisa, Yacueva, Pentejo, Puerto Quijarro Contigo Julián ¡Vamos!